Déjate querer, 10.1%, pierde interés en su segunda ante un cine que le planta cara. El estreno de Déjate querer hace una semana ya hacía presagiar que esto ocurriría. Si el nuevo programa de Paz Padilla no pudo superar el 13% de cuota de pantalla con una entrevista tan potente como la de Jorge Pérez, parecía bastante probable que fuera a perder fuelle con sus siguientes entregas. Y así ha sido. El formato que produce Bulldog Televisión retrocedió este sábado 2,9 puntos de Sare. Quedándose en el 10,1%. Las entrevistas de Nacho Palau que visitaba el programa por tercera vez y Manuel Cortés apenas suscitaron el interés de 998,000 espectadores. El cine cogió aire aprovechando la escasa competencia de la noche. La película de la 1. Todos los días de mi vida, también firmó un 10,1% de cuota de pantalla, aunque tuvo más espectadores, 1,250,000, porque se emitió en pleno primetime, Déjate querer, con el mismo Sare. Tuvo menos seguidores porque se alargó hasta la madrugada, cuando cae el consumo de televisión. Por su parte, Bullcine de Antena 3 bajó 4 décimas con la cinta Esquifire, que aportó un 9,4% a la cadena de A3 media. Si analizamos los datos en detalle, Déjate querer pierde en estricta competencia contra ambas películas. 4 sube al 7,2% con Caos, más 0,2 puntos respecto a la película de la semana pasada. Y los programas de actualidad viven una de Cali y otra de Arena, informe semanal, 8.2%, gana tres décimas, exactamente lo mismo que pierde la sexta explica. Datos provisionales adelantados por 2.30 pies. El análisis completo se publicará en Vertel el lunes.